si es increíble tenemos que ir a buscar gente que no encontramos tenemos gente perdida las ráfagas las agarraron no sabemos en dónde tenemos que ir a rescatarlos cuando la gente todos los postes se nos quemaron toda la madera todos los estacones todos todos los barrios todos ahí tenemos ganado muerto ganado quemado llovió 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 fuego llovió fuego nos quedamos sin casa la gente perdió todo no se quemó usted yo los sacaba yo los jalaba no me dejé y nos fuimos allá el viento era fuertemente fuerte ahora era terrible llovía fuego llovía fuego hemos perdido todo hemos perdido todo corrales todo todo eso que está bebiendo son nuestras maderas nuestros postes para nuestros alambrados que íbamos a arreglar de los anteriores incendios yo tenía humo negro era lluvia pero luego la tierra se levantó aquí el techo de la casa y salimos ya cayó aquí un árbol un pedazo desde aquí y allá y allá tuvimos que caía a fuego caía a fuego caía a fuego llovía a fuego y tuvimos y empezó a arder toda la bosta el corral ahí ya más salimos a jugar a la pampa más peor ya no estaba viciando el humo tuvimos que regresarnos refugiarnos en el monte y somos los ganaderos somos los ganaderos los que prendemos fuego somos los ganaderos malditos gobiernos no entienden no comprenden los conceptos de cómo funciona la naturaleza y ustedes atajos ambientalistas también culpen a los solleros culpen a los ganaderos no conocen la naturaleza salgan de sus putas oficinas y métanse más en el monte no sean ambientalistas de oficina maldita sea vengan a ver lo que pasa tengo gente accidentada gente golpeada adiós gracias había alguien herido pero parece que no es la gravedad todos los demás lograron salir con quemaduras menores más de 70 kilómetros por hora el viento arrasaba llovía 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 fuego y qué mierda podemos hacer qué mierda podemos hacer me he quedado me he quedado sin campo sin ganado no sabemos todavía cuántos hay ni bañales tirados por todos lados dos horas fue lo que tardó dos dos horas en dos horas mínimamente esto ha tenido que quemar mínimamente unas 15 mil o 20 mil hectáreas mínimamente en dos horas esto es lo que tenemos si somos los ganaderos claro nosotros somos los que prendemos el fuego esta estancia esta estancia siempre ha luchado por hacernos contra fuego mostrando que se puede hacer una ganadería sostenible todos los años todos los años y este año estábamos teóricamente invictos solo nos faltaba un flanco precisamente el flanco de donde nos llegó el fuego que en dos horas no dio ni tiempo de parpadear dos horas es un tiradero ganado muerto ganado muerto ganado muerto y solo solo he llegado a la casa al puesto para salvar a la gente todavía no he ido a ver lo que hay en el campo ha